Muy buenos días. Bueno, gracias por este contacto. Queríamos consultarle concretamente qué puede llegar a pasar con respecto a los precios luego de la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional. Mire, el tema del mercado petrolero se maneja a nivel mundial por las reglas del mercado. O sea que el precio lo fija la oferta y la demanda. El precio de los derivados del petróleo está en función del precio o de la fluctuación que tiene el crudo de referencia. Nosotros tenemos que recordar que la Argentina, en la grita de los cuentos, se refugió el mercado petrolero y funcionaba en función de la consejera. Y la gente de la Argentina no se rompa. ¿Enrique nos escucha? Disculpe, Enrique, disculpe. Lo escuchamos entrecortado. ¿Usted está ubicado en algún lugar donde tiene baja señal de casualidad? A ver, me voy a ubicar... Se lo pedimos, por favor. Ahí está, ahí escuchamos perfecto. Si quiere retomar. Bueno, el tema es el siguiente. El precio del petróleo se fije por la oferta y la demanda. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina quiso desacoplar el precio interno del precio internacional. Entonces fijaron los precios en función de parámetros, no necesariamente de mercado, sino más por cuestiones políticas. ¿Qué significaba esto? Cuando el precio del petróleo se dispara, digamos por encima de los 100 dólares, el mercado argentino adopta una política de regular el precio. Y ahí se produce el desacopla entre el precio interno y el precio internacional. ¿En qué beneficia a los consumidores? Bueno, en que pagan un precio menor al que tendría que pagar si se ajustara al precio internacional. Pero como contrapartida, ¿qué efecto negativo tiene? El desaliento de las empresas petroleras a seguir produciendo crudos. Entonces esto trajo toda esta distorsión que se ha producido, digamos, en los últimos 10 años, en caída tanto de la producción de petróleo como, digamos, de la producción de gas. La idea, digamos, de este nuevo gobierno fue volver a acoplar el precio interno con el precio internacional. Además, dada la caída del precio del mismo, porque pasó de más de 100 dólares a un promedio de 50 dólares. Perfecto. Es decir que un aumento en el precio del combustible al consumidor va a ser inevitable, considerando que el precio internacional es más alto que el local. Lo que pasa, claro, nosotros tuvimos en un principio un precio por encima del precio internacional. Ah, bien. Lo que pasa es que esa diferencia se fue achocando hasta prácticamente poder casi alcanzar el precio internacional. Perfecto. Es decir que no hay tanta diferencia entre uno y otro. Ahora sí, digamos, la diferencia se ha achicado prácticamente. Bien, bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Por qué eventualmente podría llegar a aumentar el precio del combustible? Porque los insumos para la producción, digamos, y la elaboración de los combustibles son insumos importados. Y estos varían en función del precio del dólar. Por lo tanto, si tenemos ajustes en el tipo de cambio, va a haber variaciones en los precios internos. Entonces, este ajuste se tendría que realizar como consecuencia de un aumento en los costos de producción. Bien. Y ya sería, digamos, independiente, digamos, del precio de referencia. Entonces, acá tenemos dos variables. El cambio en el precio internacional del cubo y, por el otro lado, la modificación en el tipo de cambio. Bien, perfecto. Enrique, ¿desde el ámbito académico se ve con buenos ojos esta determinación del gobierno nacional, digo, de equiparar los precios a los datos reales o al menos los que se conocen en el ámbito internacional? Bueno, la pregunta era la siguiente. ¿Cómo impactó la política de desacople del precio internacional del petróleo en la Argentina en el desarrollo de la actividad petrolerera? Entonces, bajo esa perspectiva, el efecto no fue muy positivo. Por relación a la baja o la caída en el nivel de producción y la falta de inversión en la producción de crudo. Claro. Esta medida, digamos, en la medida que nosotros nos acerquemos más a las condiciones del mercado internacional, eso sirve de estímulo para las empresas porque saben cuáles son las reglas de juego. En materia de inversión y en materia de perspectiva del negocio petrolero. Estima, Enrique, que en los próximos meses, quizás para el 1 de octubre, podemos tener el primer ajuste de esa diferencia que usted recién mencionaba. Bueno, esto es lo que están planteando todos los integrantes, digamos, que están en la cadena de comercialización de los derivados del petróleo. El reclamo, digamos, por esa variación en el precio, digamos, por un lado del petróleo y por otro lado del tipo de cambio. Claro, claro. Ahora, lo importante es que en la política de precios, las compañías son las que manejan o dan lineamientos a las, digamos, a las cadenas de comercialización, en este caso las estaciones, en materia de precios. ¿Qué significa esto? Que una empresa tiene una participación en el mercado. Entonces la pregunta es, ¿le interesa mantener esa participación? ¿Le interesa incrementar esa participación? De eso va a depender cuál va a ser la política de precios. Claro. ¿Qué significa? Que no va a quedar en manos, digamos, de las estaciones de servicio, sino que la misma compañía le va a dar alineamiento en cuanto a los precios que tienen que llevar al mercado para poder ellos mantener su posicionamiento dentro del mismo. Muy bien. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, le agradezco a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Enrique es el titular de la Cátedra de Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional de Cuyo sobre la liberación de precios en cuanto al combustible aquí en la Argentina. Ahora sí nos quedamos.